En una campaña política, muchas veces la pareja de un aspirante o de un candidato también puede pasar a ser gran parte de su capital político. En el caso de Marcelo Ebrard, Rosalinda Hueso no es la excepción. Así que viene a contar su historia al nido de la garza. Y vaya historia la tuya, Rosalinda Hueso. ¡Qué historia! En el nido de la garza, Rosalinda Hueso. Adiós.